¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale dos mil dólares? Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. No te pareces al que los va a cobrar. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!